Ahora podemos hablar con tranquilidad. No sé si lo sabe, pero Rosina está pasando unos días en esta casa y es un poco... entrometida. Digamos. Sí, digámoslo así. Le agradezco su discreción, doña Celia. Celia tiene razón. Desahúgase. ¿Qué era esto tan importante que quería contarnos? Verán, esta vez no me resulta fácil abrirme ante ustedes, pero es necesario. Somos sus amigos. Hable sin prevención. Bueno, la cosa es que Teresa y yo hemos tomado la decisión de separarnos. Adon María Purísima. ¿Para siempre? Quizá el tiempo y el destino nos vuelvan a reunir, pero por ahora sí. Es definitivo. Necesitamos curar nuestras heridas. Por separado. Lo siento mucho, amigo. Pues no ha debido ser una decisión fácil. Por la situación en la que se encuentran. Además se adoran. Así es. Pero bueno, ustedes tomaron una decisión parecida y... por lo que se ve no les ha ido tan mal. Se nota que se siguen queriendo. Y ahora son un apoyo incondicional, el uno para el otro. Le comprendo a usted, amigo. Nuestra relación estaba viciada. Por mi culpa, pero viciada. ¿Y sí? Como se ha demostrado, fue una decisión inteligente el separarnos. En fin, el caso es que aunque ahora yo no sea la mejor compañía para Teresa, no quiero que se quede sola y desamparada. Querría pedirle su favor. Son ustedes mis únicos amigos. Claro. Nosotros la ayudaremos en lo que sea necesario. ¿Verdad, Felipe? Por favor, la duda ofende. No esperaba menos de ustedes. Pero aún querría abusar más de su confianza, doña Celia. Pida. Que nunca será considerado abuso. Verá, no sé si ahora que Liberto y Rosina se han acomodado aquí, ¿podría usted también acoger a Teresa? Cuente con ello. Rosina y Liberto no pasarán muchos más días en esta casa. Espero y rezo por ello. Además, para mí será un gusto contar con la compañía de Teresa. Nunca podré pagarle esta deferencia. Calle y no hable de pagar. Que lo que es placer no lleva precio. ¿Qué piensa hacer ahora, amigo? Bueno, pues por el momento seguiré en la pensión. Y tendré que buscar empleo. Todos mis sueños, la justicia, el amor... Se han ido al garete. No, lo usted hace así, Mauro. Celia, tienes razón. Si le podemos ayudar en algo, en el empleo, por ejemplo, no dude en pedírnoslo. Y avívese. Quién sabe si el destino se ocupará de reunirle con Teresa en un futuro no tan lejano como parece ahora. Ojalá el tiempo le dé la razón, Felipe. Bueno, les quedo muy agradecido. Voy a buscar a Teresa para tenerla aquí. No pasará ni una noche sola. La estaré esperando con los brazos abiertos. Con Dios. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.